Hola, hola amigos, miren, acá continuamos en un video más y andamos ya disfrutando de Saricago, miren, aquí siempre con las chicas, grabamos allá arriba, en la parte de arriba con ellas y ahorita ya nos venimos hacia acá, pero este está muy, muy fácil, miren, yo les quería grabar allá en el lado de las piscinas, pero cuando nosotros veníamos estaban todos y resulta que ahorita ya se nos hizo más tardosito por estar grabando de arriba, entonces ya empezó a venir gente, ya se vino, ya vamos, claro, pero vamos a ver, fíjate, creo, allá vamos a ir, miren, a ese chorredón, chorredón, vamos a ir ahí a ese, ahí a esa cascada, a ese chorredón, o sea, que me lo tengo yo, yo voy a nadar también, porque yo no vamos a ver el pelo, claro, yo no, ya veo lo mismo, aquí verde, lo mismo, aquí yo no אש, una piel, una piel, pero yo quiero dejar que se quebre, pero con ellos que dicen, vamos a ver, aquí es un chato, cobro en un par de ellas con lo que dicen que hay otra hija y las clases, los plats, ya dod libertad del ¡Más que lo van a hacer más! ¡Más que lo van a hacer más! ¡Más que lo van a hacer más! ¡Ah, sí! ¡Ahí nos vamos a meter! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bonito! ¡Guau! wow wow ay miren que chata pero quiero ver ahi arriba no te puedes hacer la pava eso en la parte de arriba es piscina y eso es un soledad para deslizar y todo ay que rito es tan liso no ver es tan liso 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 yo no quiero no me vas a intentar con cuidado que no trabajas es tan liso es tan liso un sol es tan liso La ventaja de estas piscinas de acá, bueno, este es un río, es el río Cabal, pero las piscinas que están ahí y hacia aquel lado, la ventaja es que son aguas corridas, eso es lo chivo, o sea, no son aguas estancadas, llenas como de cloro y así, las ladas y todo, todos los días, así que esa es una ventaja. Lo malo aquí es que uno mueve, medio se mueve y ya el agua se brota, pero aquí es merosillo. Pero es más lodo, ¿no? Porque es de arenita con arenita. Ajá, pero es rico estar aquí porque vieron que el sol ya está, ya en la media de la enera ahora. Ya se queja. Sí, así está el río, ¿no? Es rico estarse aquí con el sol llenando todo. ¿Aquí? Tú sientes miedo, tú sientes relajado. Es muy abusivo. Acá, vale, en ese río nunca nos vemos metido porque siempre se encuentra lleno. Lleno. Ajá. Los fines de semana se encuentra súper, súper lleno. Yo nunca me había bañado así, desde hace mucho tiempo. Y en todo lo que había bañado de arriba y aquí. Aquí no hay, aquí más abajito. Ajá. Pero ya aquí, en ese cabal, el río, aquí no queda tan poquita. Ajá. Es que o a veces se mantiene o lleno o lleno. O el agua, bueno, con lo mismo, ¿verdad? Ajá. El agua muy sucia. Vale, aquí también, este, otra cosa. Si ustedes están diciendo eso, que no nos habíamos venido ya hace tiempos acá. Porque es que antes solo esto era. Solo este río y ya en la parte donde están las piscinas y todo, antes eran comedores. Y luego movieron los comedores hacia el otro lado de allá. Y ya en la parte donde están las piscinas, entonces solo estos cabalos eran. Pero era bien bonito porque cabalos a la orilla quedaban los comedores, a la orilla de cabalos del río. Ajá. Pero vivirían y quedó bonito también. Ajá. A veces existían fotos todavía o videos antiguos y no eran las enteras. Ay, hasta a ver. De como era hace. Ajá. De los comedores a la orilla, todos los comedores. Es como ya el del coraje. Ajá. Y la entrada era de este lado, no era allá. Ajá. ¿Qué es lo que hacían en la entrada? Es que aquí hay un portón. ¿Hay en la entrada? Ajá. Portón. Y luego lo hicieron hacia allá, más arriba. Y nada está valiendo hacer eso, ya puede ser un poquito aquí. Ay, qué bonito. Ay, mira, mija, lo hice aquí, güey. ¿Sabes dónde hay bastantes conchichas? Ay, sí, sí, sí. Con estilos bien bonitos. Adiós, ahí está aquí. Allá en la playa, este. Es muy bonito, bien bonito. ¿Cómo te dije? Dos bolitas blancas a la orilla. Sí, son bonitos. Ajá, sí. Allá en los jóvenes, en la playa de los jóvenes. ¿Ah, allá dónde fuimos? No, allá hay bastantes conchichas, bien bonitas. ¿Aquí la encontraste? Sí, aquí hay bastantes. Ah, sí, hay aire. Ahí se le quisi. Ah, sí, bastantes hay. Sí, en estos son. Es cierto, bastantes hay. Pero es porque se ven también, se logran ver, porque el agua, como les decía, está aquí. Está bien linda el agua, mirálo. Clarita, clarita está el agua. Y bien bonito de tener su pie. Ajá. Gracias. Este tenemos que... Más que vienen aquí y nos vamos a desayunar. Y ya no, ya casi ya va a ser hora de almuerzo casi también, gente. Pero hoy es viernes, hoy no podemos comer carne. Ajá, es cierto. Porque ya estamos el viernes aquí, pues, de cuándo se hagan. Entonces, es el viernes santos. Estamos en pareja todavía. Ajá, eso, cabalos. El viernes santos, creo que va a ser cabalos en la semana sana. Ya después, semana que viene, al otro va. Sí. Imagínate. Vamos aquí día viernes. Vamos aquí nada. Está caliente el agua. Sí, ya. Lo que quema, lo que quema ahorita. Yo, lo que no es pan, yo lo que quema, lo que quema. Ay, no, vieja, te estás mojando. No te puedes mojar, porque como no te quieres mojar el pelo. Ay, no. Miren, amigo, hoy se nos olvidó, a mí, bueno, a mí se me olvidó traer jeans ahora. Ajá, mi también. Miren, no molen todos los pies ahorita, porque como Dios te hace, no te ríen, no te pondrían. Porque las piedritas también molestan bastante. Ajá, y también, no sé, bueno, yo me comé por venir así. Ajá, y también, no sé, bueno, yo me comé por venir así, porque nos tocó que venir, nos tocó que ir allá arriba, nos tocó que ir allá arriba, nos tocó que ir a lograr ver. ¿Y de arriba? Sí, todavía no es arriba. Ajá, y este, mucho más arriba, entonces nos venimos así y el doctor se me da esa puerta, entonces no traemos jeans ninguna, las tres traen niños. Y bien, mis amigos, miren, vamos a finalizar este video ya acá. Esperamos que les haya gustado, miren, nosotros disfrutamos acá del agua, ¿verdad? Es mucho frío, tengo ya, fenomenal. Ay, no te creo, Liki. Ay, no. Pero aquí está calientita. Está calientita. Sí, está calientita. Ah, la piel de gallina, me tengo ahorita, sí, sí, es frío. Pero ahora está ahora, Liki. Bueno, pero por lo que ha salido, o sea, te estás en el agua y te salí. Ajá, sí, quizás. Ahí está aquí, Liki, ahí ingeniería. Pero miren, vayan ahí a suscribirse al canal de las chicas, se los voy a estar dejando. Ahí estuvimos grabando también para el de la Liki, este, cuando nos bañamos y para la vera, el, uno puede, es tan probable, es tan probable, así que, ajá, vayan a verlo, estuvo bien bonito. Y para yo si ver acá, vamos a ver. Ay, también, es bien, ah, es cierto, decíndote que vayan a suscribirse a este canal también para los que aún no están suscritos, ahí les voy a dejar los videos de los tres canales, de la Liki y en de yo si veras. Ajá, porque miren, estamos a punto de dar a los pies acá. Ay, sí, acá, acá. No, no estamos a punto, nos van a ganar 10.000, 11.000, pero... Pero, ah, como nos faltaban antes, ajá. Yo siento que eso va a ser así, si le metemos ahí con todo. Seguimos subiendo. Que les dejen ideas de cómo van a celebrar. Ah, va, bien cierto. En ese sentido, ya dejen, desde ya, desde ya vayan dejando las ideas de cómo, cómo más o menos, cómo vamos a hacer. Ay, qué emoción. Me voy a dar una pregunta. Sí. Y vas a enviar la solicitud para la placa. Ay, no, qué chido. O cómo es todo el solicitud para la placa. Sí, miren, creo que sí. No sabemos, hay unos... Ajá, y le vamos a ir contando. Porque nosotros somos primeristas ahí. Ajá. En todo, casi fuimos así que, y reinventando, y reinventando, y reinventando. Ajá, la verdad. Y reinventando, aprendiendo, nosotros mismas ahí. Sí, porque nadie nos fue diciendo nada. Así fuimos, ay, no, a empujones. Sí, pero miren, gracias a Dios ya está, sí vamos a llegar, y gracias ahí a todos ustedes también. Bueno, para los que no saben, porque nosotros hablamos del canal de Yojibera, y quizás algunos no saben, pero para los que no saben, es un canal que tenemos, digamos, grupales. Ajá, grupales. Ajá, grupales, sí, grupales. Sí, grupales. Así que hay un...